Tormenta en Washington deja un desaparecido y cerca de 50 mil sin energía. En contenido viral te contamos los detalles de esta lamentable noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. Una tormenta en el estado de Washington deja un desaparecido y cerca de 50 mil personas sin energía eléctrica. Las autoridades explicaron que se trata de una enorme columna de humedad sobre el Pacífico que se extiende, hacia Washington y Oregón, provocando intensas lluvias en la región. Este miércoles, unos 50 mil residentes de Washington se quedaron sin electricidad luego de que fuertes lluvias azotaran la zona, generando inundaciones y deslizamientos de tierra, al punto en que las autoridades se vieron forzadas a cerrar la principal carretera norte-sur de la costa oeste de Estados Unidos. Este río atmosférico trajo mucha lluvia y provocó serias inundaciones. De hecho, el lunes, cuando la tormenta alcanzó su punto más intenso, aproximadamente unos 158 mil habitantes se habían quedado sin luz. A pesar de que las condiciones mejoraron levemente, todavía 50 mil personas permanecen sin el servicio. En medio de las condiciones inclementes, las autoridades trabajaron para poder reabrir los carriles sentido sur de la interestatal 5 cerca de Bellingham, Washington, pero no han logrado despejar la vía en sentido norte. E. Inslee, gobernador del estado de Washington, declaró estado de emergencia en 14 condados de su jurisdicción debido al peligroso clima. También explicó que la División de Manejo de Emergencias del Estado, en coordinación con la Guardia Nacional de Washington, responderían a los requerimientos de la comunidad. A pesar de que para este miércoles las condiciones habían mejorado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias sobre posibles inundaciones para varios ríos al oeste de Washington, mientras que varias escuelas del estado decidieron cerrar sus puertas por segundo día consecutivo a causa del clima severo. Hasta ahora, la situación más grave se ha registrado al norte de Bellingham, donde una persona continúa desaparecida luego de que fuera vista aferrada a un árbol en medio de una inundación. Las autoridades también reportaron que un árbol cayó sobre un auto y el conductor resultó herido. En la ciudad de Hamilton, al noreste de Seattle, automóviles y remolques llegaron hasta el centro de evacuación que la Cruz Roja dispuso en la Iglesia Bautista de Hamilton para que las personas se pudieran refugiar de la tormenta y terminaron por abarrotar el estacionamiento. Al norte de Seattle también se ordenaron evacuaciones, en especial en zonas comerciales que quedaron inundadas y en donde se podían ver los autos sumergidos en el agua. En el aeropuerto internacional de Seattle, Ecome incluso se llegaron a registrar ráfagas de viento de hasta 93 kilómetros por hora. Cuéntanos qué opinas de esta lamentable noticia. Suscríbete, comenta, da el me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Gracias!